Tierra de faros, murallas y miradores naturales, Galicia es una comunidad autónoma que ha sido elegida para visitar las reliquias del apóstol Santiago o los extraordinarios paisajes de bosques y playas. Es por ello que en El Viajero Feliz te traemos una selección de los lugares imprescindibles que todo el mundo que se pregunte qué ver en Galicia debe valorar. ¿Nos acompañas? Descubre qué ver en Galicia. 10 lugares imprescindibles. 1. Catedral de Santiago de Compostela. Esta iglesia fue terminada de construir en el siglo XI y fue declarada sede episcopal, aunque tuvo ampliaciones hasta el siglo XVIII. Hoy en día es nombrada Bien de Interés Cultural, Patrimonio de la Humanidad y sus caminos francés y norte de España como bien individual por la UNESCO. Dentro de la catedral podrás encontrar un museo, el Pórtico de la Gloria, obras en restauración y la Casa del Peregrino. ¡Anímate a visitar esta especial construcción para todo el mundo católico! 2. Torre de Hércules. Este faro entra en nuestra lista de imprescindibles sobre qué ver en Galicia por la historia calumbra. Declarada la Torre Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 450 a.C., señalaba a los navegantes la tierra de esta ciudad. Y aunque durante la época de los romanos sí cumplía una función señalética, en la Edad Media pasó a ser una fortaleza de defensa de la ciudad frente a las invasiones de los normandos. 3. Playa de las Catedrales. ¿Creerás que en el mundo existe una playa donde sus rocas tienen formas de catedrales? Pues ve haciéndote a la idea de que sí existen y que encontrarás una de ellas en nuestra recopilación sobre qué ver en Galicia. Sobre el Mar Cantábrico, en todo el norte de España, encontramos la Playa de las Catedrales. Sin duda, un atractivo turístico para estas próximas vacaciones que debes tener en cuenta. Dentro de la playa podrás realizar un recorrido a pie para conocer las enormes rocas que se alzan sobre la arena formando arcos, como si te estuvieran dando la bienvenida a un lugar paradisíaco e inolvidable. 4. Muralla romana de Lugo. A diferencia de otras murallas de las tierras españolas, ésta se conserva completa y en muy buen estado, razón por la que ha merecido ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta torre se compara con la muralla china y puedes pasearte sobre ella aprovechando la visita que tiene de la ciudad. Un dato curioso es que en el siglo XV hubo campesinos que comenzaron a construir casas dentro de los orificios que se crean entre las torres. Interesante, ¿no crees? 5. Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Dentro de este parque se encuentran algunas de las mejores playas que tiene el norte español para nadar. Se trata, por ejemplo, de la Playa de Rodas, ubicada en una de las cuatro islas del archipiélago llamada Cies, en donde podrás subir a su faro para apreciar mejor la panorámica del Atlántico. Y no es en vano que miles de turistas del norte europeo bajen hasta esta bahía para tomarse unas buenas vacaciones veraniegas. 6. Fragas de Eume. Otro parque natural incluido en nuestra guía sobre qué ver en Galicia es Fragas de Eume. Alberga una gran variedad de robles, castaños, fresnos, cejos y avellanos. Y dentro de él se encuentra el famoso río Eume, que desemboca en el mar Cantábrico. Si quieres practicar senderismo allí, te podrás encontrar con salamandras, sapos y lagartijas, que hacen parte de su rica y protegida biodiversidad. 7. Aquarium Finisterrae. ¿Sabías que podías alimentar a los tiburones en Galicia? Situado en Coruña, este establecimiento funciona como un museo científico abierto al público general. Esta es una de las experiencias que no te puedes perder y que no podía faltar en nuestra lista de qué ver en Galicia. Es conocido también como la Casa de los Peces y posee 338 especies diferentes y 4 salas de exposiciones permanentes. 8. Parque Natural de las Dunas de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixan. ¿Podrías imaginarte un pedazo de desierto en Galicia? Se trata de una duna móvil que se ha convertido en la sensación del pueblo desde 1992. La formación de estas dunas se podría atribuir a su cercanía con las playas, pero su arena es más fina y recibe menos corriente. Este lugar incluido en nuestro que ver en Galicia, está también protagonizado por dos lagunas. El Carregal, que se forma por el encuentro del río Longo con el mar, lo que la hace más salada. Y Vixan, es alimentada por el arroyo natural Dovilar, convirtiéndola en una laguna de agua dulce. Podrás encontrar varias especies de anfibios si das un paseo por el lugar o bañarte en la playa de Corrubedo. 9. Cañón del Sil. Imagínate que estás caminando por la Ribeira Sacra y, de repente, te traga una garganta de roca y agua. Aunque es poco probable que esto ocurra, sí es posible que encuentres entre los árboles cercanos al río Sil un inmenso cañón que pareciera se fuera a tragar la tierra entera. Recórrelo en catamarán y lo descubrirás por ti mismo. 10. Cascada del Ézaro. Como si Galicia fuera un espectáculo de desembocaduras de ríos en el mar, esta cascada no se puede quedar atrás, ya que se forma justo cuando la corriente del Hayas se encuentra con las olas del Cantábrico. Una curiosa tradición de esta localidad es que la comunidad lo ilumina cada Semana Santa. Ven y conoce este tranquilo, pacífico lugar con tus amigos. Nuestra recopilación sobre qué ver en Galicia termina aquí, así que ha llegado el momento de que nos cuentes qué te ha parecido. ¿Has estado ya en Galicia? ¿Cuál de nuestras propuestas te ha gustado más? ¿Quieres sugerirnos otros indispensables qué ver en Galicia? Déjanos tus respuestas en un comentario. Suscríbete a nuestro canal y recuerda activar la campanita de notificaciones. ¡Te esperamos!